La rapera cubana Malaca contó cómo pasó de ser la conductora del popular programa de televisión, Los Lucas, a dejar de serlo en el mismo tiempo que se activan las palomitas de leído de un mensaje de WhatsApp. Jennifer González, o Malaca como realmente es conocida por la comunidad cubana, aunque sus inicios fueron como actriz, ahora se da a conocer por su buena música como rapera o mejor dicho por hacer freestyle. Además de también ser popular en redes sociales y entre los suyos como una guerrera del pensamiento libre. Para Malaca vivir dentro de Cuba conlleva muchas veces a respirar y medirse con sus palabras, lo que ella misma describe como que «le quita el sueño», así que decide la mayoría del tiempo decirlo desde el respeto, pero con la verdad. Motivo seguro para ser señalada entre los seguidores o los que prefieren mentir para conservar sus vidas. Malaca estuvo trabajando como conductora del programa Los Lucas, de la televisión cubana, puesto que ella misma confiesa que se quedó sorprendida el día que le fue propuesto, por lo filosa de su lengua cuando se trata de pedir libertad. El pasado 10 de abril, la cantante compartió en su canal de YouTube el motivo por el que ya no formaba parte del programa. «Es tan difícil hablar de estas cosas cuidando mis palabras. Todo el tiempo tengo miedo de afectar a otras personas», daba inicio al video. Malaca confiesa que necesita desahogarse de todo lo ocurrido durante los pasados meses y con algo de humor negro. En la edición del video le pide a la gente de la Seguridad del Estado que la deje respirar, alegando que ella es inofensiva. Dicho esto, comienza a contar que las personas siempre se sorprendían cuando ella decía que estaba trabajando como conductora de Los Lucas, y al recibir la propuesta tenía la idea de que quizás la contrataban porque las cosas en Cuba estaban cambiando. Resaltando que cuando eres artista debes pensar como «ellos», porque si no, ¿dónde trabajaras si el único canal de televisión es del gobierno? Ahora bien, ¿por qué salió Malaca del programa? Cuando llegó la temporada de los famosos premios Lucas dentro de la isla, ella recibió como once nominaciones, recibiendo cinco premios y el dedo puesto de un comunista llamado Pedro Jorge Velázquez o más conocido en las redes como «El Necio». ArrobaElRuso4K puso en aquel entonces a Malaca en alerta sobre los comentarios de «El Necio», que decía algo como «Lucas en otra cosa no», pero en deprimir nuestras ganas de luchar por la belleza, en desprestigiar la cultura cubana, en chancletear con nuestra tradición musical, es notorio su trabajo». Tanto que es conducido hoy por Malaca, una artista que ha dicho mil veces que Cuba es una dictadura mientras tiene el micrófono de Lucas en la mano en uno de los espacios de más audiencia. Rara dictadura, Malaquilla. Siendo ese poste el inicio de ataques por parte de seguidores del régimen, solo por decir la realidad de Cuba, tuvo que tomar cartas en el asunto y hablar con el director del programa, Los Lucas, sobre lo que pasaba. Decidiendo que no se iría del programa y que esperarían a que el tema se calmara, Malaca siguió de conductora hasta que durante las votaciones decidió postear una foto con un «caption gracioso», «estamos celebrando un año más sin votar, la basura», compartió en Twitter. Después de todo, el humor negro hizo el jaque mate para su posición como conductora. Recibiendo un mensaje del director del programa a través de WhatsApp, sin dar la cara personalmente y siendo algo confuso hasta que el productor del programa por mensaje nuevamente le comentaba lo triste de su partida del programa, momento crucial para entender que la sacaban de «Los Lucas». Malaca confiesa que después de todo se siente aliviada porque su forma de pensar y de soltar las verdades la mantenían preocupada todo el tiempo. Es de pinga, porque casi todo el mundo piensa como yo, casi todas las personas que yo he conocido de mi medio, actores, realizadores, músicos, todos piensan como yo. Y son personas que simplemente lo conversan con sus amistades, pero nunca lo dicen ni lo van a decir. Gracias a eso mantienen sus trabajos y mantienen quienes son, pero es que en mí es como un problema que tengo, que siento que me supera, dijo la rapera. Malaca culmina el video diciendo que espera que el video no le traiga más problemas, que está tranquila, enfocada en su música y que seguirá diciendo todo lo que piensa, mientras confirma que nació en el lugar equivocado. La rapera cubana luego de su publicación ha contado con el apoyo de seguidores y colegas, afirmando que todos de alguna forma han pasado por lo mismo. La historia de Malaca no es ni la primera ni la última de muchos artistas, influencers, youtubers o cubanos de a pie, que son señalados, juzgados, golpeados y encarcelados por exigir un derecho que todo ser humano tiene, la libertad de expresión. Cada persona debería poder alzar la voz y contar su verdad, contar la verdad que se vive bajo la dictadura que acecha a todo aquel que no sea portavoz de las mentiras.